Estoy enviando a la table desde mañana en el chat de Franci un video que puso a circular el actual alcalde Alex Díaz, en el cual se ve y ya es costumbre en su gestión de él mismo inspeccionar y salir a las calles a organizarla, sobre todo a limpiarla. Escombros dejados por personas que en algún momento han hecho trabajo frente a su propiedad o frente a su casa, ¿verdad? Y lo dejan ahí sin importar que se obstruye el paso peatonal y además deja una fea imagen de la ciudad o del barrio y hasta de su propia propiedad. Y que eso realmente es deber y tarea del ayuntamiento, el mantener el ornato y la limpieza. ¿Cuántas veces hemos visto la creación de vertederos improvisados, improvisados, hechos por la misma comunidad? Y siempre teníamos discusiones aquí cuando, molesto, le advertí a la sociedad que no es el ayuntamiento que más limpia, sino la sociedad que menos ensucia. Y hago el comentario porque sé que en el alcalde, Alex Díaz, que inició a producir ornato y limpieza desde que tomó posesión, y ahí lo vemos, pero esto debe de recibir una reacción de parte de la población para que no se vuelva a repetir esos conatos de escombro, encombro, desechos de construcción, de patio y demás. Y a la vez le sugerí que es lo correcto, que si va a los lugares donde hay solares baldíos, que copan la casa del lado y afean el entorno urbano, por irresponsabilidad de los propietarios, que como no han construido, a ellos les importa muy poco el ornato y la limpieza de su propiedad y de la ciudad. Entonces, con el razonamiento lógico encontramos que la alcaldía debe de producir a esta etapa y en esta nueva gestión y que los nuevos regidores empiecen a producir una resolución o ordenanza en la que establezcan, porque están ahí, de la resolución 2011 del 11 o 11 del 11, el orden sancionador que establece la ley 176 con el departamento jurídico y los que tienen que ver con el ornato y la limpieza empiecen a hacer aparcibamiento, llenar el formulario que está en el ayuntamiento de lo que se le notifica al propietario o al responsable de haber producido ese desorden. Porque no es verdad que el ayuntamiento tiene la capacidad y Alex Díaz podrá tener la capacidad de trabajo la que él ha mostrado, pero no es fácil. Ciento y pico de miles de gente que vivemos aquí y todos tiramos una basura a la calle, no habrá capacidad para el ayuntamiento poder mantener ese ornato y esa limpieza que no sea castigando a quien lo hace. Entonces, de la línea de buen comportamiento y ciudadano es la que yo estoy procurando que debemos refrendar ese esfuerzo que está haciendo la alcaldía con no volver a obstruir el paso peatonal que debemos detener todos porque también con nosotros cohabitan personas impedidas físicas que deben tener un espacio de recorrer trayectos sin obstrucción, sin obstáculos. Entonces, el orden sancionador está establecido en la ley 176-07 y va desde faltas leves, medias y muy graves y tiene salarios mínimos de castigo solicitado a la autoridad correspondiente que lo imponga porque siempre he dicho que ya es tiempo que un municipio que hace cumplimiento de la norma municipal debe tener un juzgado de paz especial de asuntos municipales y yo aspiro y lo digo hoy y propongo para las nuevas autoridades cuando pasen ya las elecciones llevar la moción de creación o más bien hacer una especie de arreglo porque aquí mucha gente no lo sabe que cuando se aprobó la ley que designó distrito municipal de la peña de la peña también se formó el segundo juzgado de paz y está en esa ley y el segundo juzgado de paz bien puede establecerse con especificaciones claras especial de asuntos municipales que puede el ayuntamiento aplicar el orden sancionador válidamente y ese desarrollo y ese plan de ornato y limpieza que tiene la alcaldía y que nosotros aspiramos juntos los francos macorizanos apoyemos devolviendo limpieza orden que ahora ya que la alcaldía ha puesto empeño en ello nos queda que nosotros los ciudadanos respondamos conforme a ese plan de un ornato y limpieza de san francisco de macoriz ojo alcalde pero que no metamos en la cabeza que si la ciudad está sucia es porque nosotros la ensuciamos la basura no se genera sola entonces para concluir amado exhorto al nuevo consejo de regidores que trabaje en la normativa para aplicación de sanciones a quien ensucia a quien mantiene escombro frente a su construcción frente a su casa y el solar baldío y que le envíen cuando el ayuntamiento y el ornato limpieza limpie un solar le envíe la facturita al propietario del costo de limpieza a cobrar por el ayuntamiento y en sentido más profundo si no tempera cobro compulsivo y sanción mayor bien como no gracias francia